Cuando estaba viva, no podía cantar las canciones que quería. Mis padres siempre estaban peleando. Mi única escapatoria era esconderme en mi propio mundo. No había ningún sitio donde pudiera descansar. Fue entonces cuando descubrí un grupo llamado Salt Machine. La cantante estaba en la misma situación que yo. Oí que cuando las cosas me iban mal, ella cubría sus oídos con unos auriculares para escapar del mundo de la música. Yo también lo intenté. Fue como si todo hubiera sido borrado. Las vocales gritaron por mí, se apenaron por mí. Ellos gritaron al absurdo, lo golpearon y lo destruyeron. Me salvaron. La vi por primera vez en un día lluvioso, abandonada en la lluvia. Fue entonces cuando empecé a cantar. Incluso en una vida vacía como la mía, tenía canciones. Abandoné mi instituto. No quería depender de mis padres nunca más. Hice trabajos a tiempo parcial para poder vivir. Y seguía haciendo audiciones en estudios de grabación. Iría a la ciudad. Y después, vivir por mi música. Eso era lo que pensé. Confusión cerebral. Perdí la voz debido a un golpe. La causa fue un accidente durante una pelea que mis padres estaban teniendo. Maldije mi destino. No tenía ningún sitio donde él. Y de esa manera, mi vida acabó. No tenía ningún sitio donde él se quedara. ¡Gracias por ver el video!